Lo que no lo he inventado yo Lo que me sale es de mi corazón Creo que no queda más que oír Mi misión aquí va a concluir He invertido tanto en ti y en mí Y tan poquito que yo recibí Creo que no queda más que hacer Vete ya mismo, no pienses volver No creas que Voy a sufrir Ya mismo pa' fuera te vas Ay, qué alivio, por fin puedo respirar Tanta pa' te lleves como descansuras Ay, qué alivio, ya me quedo, tú te vas Haz lo que te venga yo a descansar Ya no hay motivos para continuar Has demostrado que no quieres más No me digas que vas a cambiar No me chupo el dedo, no lo harás Creí que había algo entre los dos Pero tu ombligo importa más que yo Creo que no queda más que hacer De ella mismo no pienses volver De ella mismo no pienses volver No creas que Voy a sufrir Ya mismo pa' fuera te vas Ay, qué alivio, por fin puedo respirar Tanta pa' te lleves como descansuras Ay, qué alivio, ya me quedo, tú te vas Haz lo que te venga yo a descansar Ay, qué alivio, por fin puedo respirar Tanta pa' te lleves como descansuras Tanta pa' te lleves como descansuras Ay, qué alivio, ya me quedo, tú te vas Tanta pa' te lleves como descansuras A lo que te venga yo a descansar Ay, qué alivio, por fin puedo respirar Tanta pa' te lleves como descansuras Ay, qué alivio, ya me quedo, tú te vas Tanta pa' te lleves como descansuras Haz lo que te venga yo a descansar Lo que no he inventado yo Lo que me sales de mi corazón